¡Cony! Al que muy locos son De tanto, 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 tanto en esta ocasión Tanto, 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 tanto habrá diversión De sobra, de sobra, de sobra, habrá diversión De sobra, de sobra, de sobra, habrá diversión A ti les gustará subir abajo, salir adentro o afuera entrar Hacer todo esto lo podrán aquí mirar ¡Wow, wow, wow, wow! Sigan, sigan Sigan a donde están Todos, todos disfrutamos siendo así Otra vez, ¡Cony! Disculpe, aquí es donde van a hacer la entrevista para los expendientes secretos ¿Licenciatura? ¡Licenciatura! ¿Licenciatura? ¿Y yo por qué tengo que salir de cabezaca? Cony, qué bueno que te encontramos Decidimos obtener una, no, no, una Muchas licenciaturas para no pertenecer a Lobo Populi Desempleadus Uno de los optimistas Creo que voy a mandarlos al psicólogo No es el momento de hacerse locos Los que no tienen licenciatura no tienen futuro ¿Y tú ya te licenciaste? Esto no se compone, ¿verdad? No les entiendo lo que dicen Pero como yo tenía tiempo de sobra Me puse a estudiar para sacar una licenciatura Así se habla, mi gordo Sabía que eras el más a calepunta Oye, y esa sección azulilla En la revista Chamacoso sale un reportaje especial de licenciaturas para mocosones Qué buena onda Hay licenciaturas por correspondencia Secretaría Ejecutiva, Contador Privado, Radiotécnico, Mecánica Automotriz, Inglés, Intérprete Auxiliar de Enfermería y Decoración y Chachalogía No se hagan guajes y vayan a su puesto de periódicos más cercano por su revista Chamacoso Si quieren ser alguien de la vida No vienen esta licenciatura para distinguir tontos ¿Para distinguir tontos? No, rompas más Mi pobre, no necesito una licenciatura para saber que estos son bien escorbijos, humilones y peces ¡Esta está chirindonguísima, licenciatura en panes chinos! Yo sin licenciaturas los conozco Conchas con ombligo, conchas con agujero y niño envuelto Este tiene relleno cremosito y pañal apestosito Aunque a mí me encanta ¡Otro que está igual! Y esta no se queda atrás, licenciatura en anguilas ¡Me encantan estos animalotes! Licenciatura en charla de perros Licenciatura en dulces Yo sí me atasco, ahora que hay lodo Licenciatura en infelicidad ¿Qué le podríamos cambiar de niño? Recuerden que en esta vida sin licenciatura son una basura ¿Entonces no quieren ir a presentar un examen conmigo? ¿Un examen de qué? Para obtener la licenciatura en escarabajos ¿Licenciatura en escarabajos? Camilito de la escuela Bien, aunque me tiemblen las piernas En estos momentos vamos a empezar el examen para obtener la licenciatura en escarabajos La primera pregunta es ¿Cuál de estos cuatro dibujos es un escarabajo? La siguiente pregunta Si estos cuatro estuvieran ahogándose ¿A cuál salvarían ustedes? Ahora pregunta capciosa Díganme, ¿cómo se llama el insecto que aparece en la pantalla? Es un chompepe, un cara de niño, un chimicuile, estoy segurísimo Yo contesté de churro Soy licenciado en distinguir escarabajos, aprobé el examen ¿Qué es eso? Cualquier tomacito lo hace Yo estaba muy aburrida, esa clase de bichos no me emociona Es el colmo, qué asco con nuestro amigo el escarabajólogo Voy a estudiar en una escuela con prestigio o sin prestigio Porque yo sí quiero ser alguien en la vida Vamos al instituto con mi técnico ¡Y se nos abrirán las puertas! Llegamos, fue un curso intensivísimo Pero ya tenemos nuestra licenciatura Lo logramos ¡Liofaremos! No saquen la lengua, díganme, ¿qué obtuvieron su licenciatura? Yo soy licenciado en excrementos con versiones fecales y residuos bionada agradables Yo soy licenciada en preparación, cuecación y exhibición de gelatinas para insectos He estudiado la carrera del indio especializado en vehículos bineumaticales, o sea en bicicletas ¿Y tú qué esperas? Tengo una pregunta sin premio ¿Esas licenciaturas que les dieron sí servirán para obtener un trabajo, no digamos, decente? ¿Esto no será el túnel del tiempo? ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Ah! ¡Qué problema! ¡Qué problema! ¡Ah! ¡Es el pinocho con armadura! ¡Ah! ¡Ah! Pero si son Tony y sus amigos, el raro, el caliente y la otra ¿Por qué está tan acelerado? Es que pones trabajo con dinamita que hice para conquistar al mundo Quiero decir, el mundo ¿Qué voy a hacer? ¡Ah! 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 ¡Es el momento de utilizar nuestras licenciaturas! ¡Sí! Como licenciado en residuos que el organismo elimina en forma natural Yo sabré dónde está el bicharrajo Este es de caballo, este es de perro, este es de ornitorrico, este es de niño ¡Ay! Este es de bruja, este es de político, de jaya Mi ojo clínico dictamina sin opción que este es el regalito del escarabajo en cuestión Ahora me encargo yo, que soy licenciada especializada en gelatinas para insectos Y haré una para traerlo Agrego esto y esto y esto que no sale bien y un poco más de esto ¡Ay! Me pasé de yemas y quedé un poco fuerte ¡Ah! Y ahora me toca... ¡Ah! ¡Ah! ¡Es este! Dokkan, es dinamita ¡Brujo! ¡Uy! ¡Magazo! ¡Genio! ¡Esto sí ya es el colmo! ¡El futuro del mundo está en mis manos y lo salvaré con mi licenciatura! Me voy a llevar a este escarabajo hasta los terrenos de mi tierra de abajo Y tomaré un buen atajo porque si no me llevan... ¡Ay! ¡Qué raza! ¿Quién te sigue hablando? Con nuestras licenciaturas salvamos al mundo ¡Ya estamos viendo frutos! ¡Peligro! ¡Digo peligro! ¡Peligro! ¿Y ahora qué te pasa, calabaza? Escaparon un chapulín con dinamita Una libelola con dinamita Una cogeracha con dinamita Un pan chino con dinamita Un tomate con dinamita Y un bote de basura con dinamita ¡Ah! ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! ¡Renuncia a mi licenciatura! ¡Dice que hice una licenciatura para salir de esto! Con todo mi dinero que de asesinar tengo de pasar por esto ¡Ya no quiero ser alguien con la vida! ¡Me lo merecían! Un matrimonio ¿Qué quiero ser cuando sea grande? Cuando sea grande quiero ser la mejor novia del mundo Quiero caminar con mi novia y camino hacia el altar de una iglesia grande Usando un traje blanco en la boda Y quiero ser la mejor esposa del mundo Y tener muchos hijitos Y cuidarlos mucho Y poderles dar sus mazapanazos La boda de un amor como no hay otro igual Si es nuestra boda debemos hacerla en una iglesia bonita ¿verdad? Lo que tú quieras my queen La sonrisa de enamorado Si estoy junto a ti no me importa nada mi amorcito corazón Coni mi puchunguito te amo Laste ¡Se te va a caer la baza! Oye últimamente no he visto al gordito ¿Qué le habrá pensado? Ha de estar en su rancho viéndose ya puso la marrana Por cierto aquí no he visto ese amor espero no haya caído en malos pasos La calienta la ensaliva la chupetea repetidas veces hasta que se encuentre bien babeada y pegajosa Esta es la flecha del angelito y el hombre caerá rendido a sus pies y otras partes Ay hasta calor me dio de estar leyendo esto ¡Tarán! ¡Esta es una invitación para ustedes! ¡Léanla ya! No sé cómo van a leerla porque no se las vamos a entregar Puesto manchudo con cajeta Qué suerte que salió volando una para nosotros ¡Se nos casa el gordo! Con la maestra cariñosa ¡Qué chifladera es honesta! ¡Lani! ¡No, no, 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 no No es cierto o sea ¿Quién va a pagar la boda? ¡Esto es una pesadilla! ¡Eso es cámara escondida! ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está? ¡No se me pasa en nuestra caricatura! ¡No, no, 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 no! Quiero mucho a la maestra Es normal que nos casemos Y de vez en cuando nos demos una pachurroncito ¡Ay, Tony, deja que te dé una pachurroncito! ¡Ah! ¡Eh! ¡Es si le dijeron a mi hermana ya tengo dos sobrinitos! ¡Tengo alergia a los corazoncitos! Nadie puede querer a esa maestra chinchosa Se me hace que ya tiene vencida la caducidad El kilometraje ya le dio cuatro vueltas Lleva como diez ajustes Lleva como la llorona Y se le van las cabras como a la Jennifer López-Case ¡No se hacen guarotes! ¡Ya estuvo, moro! No hagas escenitas de telenovela de Canal 14 ¡Estoy enamorado de la maestra! ¡Ah! ¡Ay, pero qué felicidad! Y como dicen en estas cosas Si alguien se opone, que hable ahora Que calle para siempre Pero como nadie se opone Se callan y se aguantan Y que sigan las ceremonias Tu novio Connie En pleno uso de tus facultades mentales Pase lo que pase Debes amar a la novia amada Por los siglos de los siglos ¿Acepta? ¡Simón, simonazo! ¿Y usted, maestra, también acepta? Acepto Entonces ¡Ay, qué cursilería! Tener que estar aquí Solo de miro Entonces Tense un besito ¡No, mamá! ¡Qué romántico! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no! ¡Te apagas! ¡Aquí, te ahora! ¡Sálganse todos! Porque ahí vienen los que siguen Y ustedes nada más pagaron Hasta las tres ¡Por permisito! ¡Arriba el novio! ¡Arriba la novia! ¡Que se acomoden como quieran! ¡Vieja, hija de un tamal! ¡Eso sí que me encaballa! ¡Ya se van de luna de miel de abeja! ¡Mira, trae algo en el cuello! ¡Es la flecha! ¡Claro! ¡Por eso se amarró al rumiante de Connie! ¡Vieja bruja! O sea que le dio toloache O sea, lo alentejó Es decir, le dio lentejas ¡Vieja maldita! ¡Vamos a partirle su plan! ¡Voy por la vereda tropica! ¡Emi! ¡Necesitamos que sigas ese carro! Yo sí trabajo y tengo mucho que hacer ¡Váyanse a partir! ¡Uy, pero si se vamos a cortar la puta! ¿Es suficiente? ¡Continero baila el perro! ¡Apobre suena y órale! ¡Es lo único que nos faltaba! ¡Una televisión desquiciada en bicicleta! ¡Camino, camino, camino, camino de la felicidad! ¡Puede para la foto! ¡Auto morado, orillas a la orilla! ¡Cállate! ¡Nosotros tenemos un amor sólido! ¡Entonces váyanse, niños imbéciles! ¡Sólido, mi dinero! ¡Qué palabrotas y con esa boquita come! ¡Chin, ya se dieron cuenta estos chamacos! ¡Pero no me importa lo que piensen! ¡Deténganme si pueden! ¡Hija de Sanardi! ¡Se van a estampar y van a quedar igual que Cristóforo Riz! ¡Sale con lo que puedas, Emi! ¡Sale! ¡Maldita sea! ¡Pero todavía no me rindo! ¡Voy a darles duro y macizo con mi escuadra voladora! ¡Ay, yo le he caído! ¡Yo le he caído! ¡Yo le he caído! ¡Tango! ¡Ay, qué golasma! ¡Nos vamos de luna de miel! ¡Digan lo que digan los demás! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Sananga! ¡Ya regresé! ¿Qué dijeron? ¡Ya se quedó más guarote para siempre! ¡No, Connie! ¡Ay, quema mucho el sol! Pensábamos que ya te había chupado la bruja. ¡Yo ya te hacía comiendo pollo diario! ¡Si me puse bien unineuronal! ¡Yo te voy a cuidar, mi Billy Rubloncito! ¡Te pasas de babuchis, gordito! ¡Pero así, babucito, te queremos! ¡Ojalá que la maestra loca se haya ido al inframundo! ¡Conichito! ¡Ay, mamá! ¡Santique se me encueró el chino! ¡Se te encinó el cuero! ¡No! 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 ¡Animate! ¡Entra a la página del Magic y enterate del reglamento! ¡Lista de buena fe y las bases del torneo! ¡Super campeones! ¡Fútbol como el de primera! ¡Acá! ¡En Magic Kids! ¡Que todos os gustarmos! ¡Niérgamos! ¡Que todos. Toditos estén muy atentos... Todos los de Connie van a desfilar Los personajes... Perdón, me equivoqué de personaje Los personajes de Connie Hay de aquel que se cruce en el camino de este chamaco Niño hiperactivo, travieso, inteligente Le dicen el cerillito y no porque empaque cosas en el supermercado Por caliente ¿Quién sabe qué se meterá para combustionarse así? Sí, aquí nunca lo hemos visto ¡Nari! Niño medio... Bueno, empecemos por algún lado Es un niño millonario que cree que todo puede solucionarse con dinero Su canción preferida es Que no me digan que nao Adora las cosas redondas Y es medio... Volador de papantla ¡Moro! Pues ya ni Moro Moro es el símbolo sexy de esta caricatura Estudiante y amiga de Connie Ella cree que puede resolver lo que sea con su cuerpo Y yo también, aquí entre nos Es voluble, pero es buena, mi gocha ¡Nasobar! Es la dueña de la tienda Nasobar Donde Connie y sus amigos compran todas las cochinadas que después les pican los dientes Es la mano misteriosa del programa Y aquí entre nos tiene un galanazo al que tampoco nunca le hemos visto la cara La familia armadura Está compuesta por el papá, el tan Iván La mamá Y la pequeña hija Aquí entre nos La señora le anda poniendo los cuernotes al hombre de hojalata Pero eso, como dicen en el comercial, es otra historia Lo importante es que superaron sus problemas Recuerden, la familia pequeña vive mejor ¡Ah! Estos son los malos Son tan malos, tan malos, tan malos Que los tuvimos que correr del programa ¡Ah! El presidente de la organización Era con el que la señora le ponía los cuernos al tal Iván ¡Mmm! La maestra cariñosa Otro de los símbolos sexys de la caricatura Y la verdad es que yo sí estoy de acuerdo Yo sí le ponía atención a las clases Después de esto creo que vamos a revolucionar El concepto de los chamaquitos en la escuela ¡Emi! La televisión Está bien machachaca Pero es buena onda la muchacha Tiene poderes especiales Reparte el periódico Y reparte lo que pueda Es buena onda ¡Deka! Productor de churros, donas y chilindrinas Está necio en hacer estrella a Connie Según él es el mejor productor del mundo Eso dicen todos los de TeleRisa ¡Ah! Hasta Risa le dio a él Esto se supone que es un caballo Está compuesto por la parte de adelante Y la parte de atrás Pero están bien pegaditos A mí se me hace que además de caballo Son cangrejos ¡Hola, Samón! Espero que así se pronuncie Originalmente era dueño de una librería Pero como todos los actores le hace de Tocho Morocho Aquí lo podemos ver Lanzándose su pa de puré ¡Tesuda! No, no de sudor ¡Tesuda! De nombre Es el líder del grupo de la electricidad O sea, de los corrientes Están necios en conquistar al mundo Y andar en esas fachas ¡Ah! La familia Calamar Papá Calamar y Calamarita La cual está bastante loquita Aparece y desaparece cosas a su antojo Debió haberse dedicado a la polaca Porque tiene un carácter bastante irrasible ¡Romeo! ¡Romeo! ¿Dónde estás? Que no te veo Resulta que Romeo Sufrió de un hechizo Que con la luna Se convierte en hospedera Y en joven hospedera O sea que es hospederísima Pero vive solo en la luna Porque hasta allá lo mandó Connie ¡Hag-Hag y su familia! Estos curiosos personajes Parecidos a los de ¿Qué Pokémon? Surgieron en un capítulo especial En el que Connie viajó al espacio Y conoció a Hag-Hag A su mamá y a su papá ¡El Doctor Chiflado! Es el inventor de Emi Está necio en salvar a la Tierra Además de pasársela en el baño ¡El Mero Mero! Es un pescadote guerrero samurái O sea, como personaje De las películas de los hermanos Almohada Nunca he sabido si está azul Por la falta de oxígeno O por los guamazos que se dan Este es el Mero Mero Pero versión Atlántico O sea, del Mar Atlántico Es igualito al otro Pero verde y más hojón Hay hojón ¡Oh, Meletito! El líder de los malos El club de los huevos Yo creo que han de tener colesterol ¡Guarda las monedas! No ¡Clávate la propina! No, no ¡Conserva el cambio! Curioso personaje amigo de Connie Que no sabemos ni cómo Ni cuándo apareció Ni sabemos qué es ¡Los hombres cohete! Bueno, creo que es muy obvio el asunto, ¿no? Pero en fin Son pequeños hombres cohete O pequeños cohetes hombres ¡Ah! Estos están bien chucufletos Bien soperútanos Bien sarampahuilones Son los subalternos A, B y C Y de ahí no pasan Yo creo que no estudiaron lo demás del abecedario El hombre morado No estamos seguros por qué, pero... Morado sí está Los ojos todavía no sabemos si son anteojos o ojos amarillos Esas fueron sus manitas Y hace varias cosas en el programa ¡Pesome! Personaje que sin querer ofender a los presentes es un títere O sea, alguien le mete la manita y lo mueve y habla por él Yo creo que salió en lugar del perro Porque al perro lo mandaron a la luna y empezó a salir pesome ¡Y finalmente! ¡Cony! El protagonista de la serie Al que afortunadamente yo doblo ¡Cony! Es cantante ¡Cony es atleta! ¡Cony es poderoso! ¡Cony es Connie! La gente lo quiere La muchedumbre le aplaude Debería de lanzarse por lo menos de secretario general de algún sindicato ¡Los personajes de Connie! No se aceptan reclamaciones sobre esta serie Si las molestias persisten después de verla No consulte a su médico, es inútil Fin ¡Cony Alfonso Abregón Inclán! ¡Ay, Moisés Iván Mora! ¡Nari Eduardo Garza! ¡Mora, Aneto Galde! Cada vez que acaba el día y la noche llega al fin Sueño una fantasía Me veo en tierra extraña En donde nada empaña Lo bello de un jardín Veo que ahí no existen las horas Pues eso ahí lo ignora Y siempre todo está pasible No hay penas ni dolor Es algo increíble Hay tanto encanto En mi sueño Buscaré El lugar que mis sueños vi sin descansar Y un día daré con él Cuando al fin Yo lo encuentre Voy a ser feliz ahí Para siempre Para siempre ¿Saben qué es lo peor de todo? O sea, me refiero a la serie Que no sé cómo se me ocurrió Juntar a Jaime A nadie y a Moro Son insoportables Pero bueno, nos veremos en la próxima ¡Cuídense mucho! ¡Ya, dejen de correr! ¡Ya me cansé! ¡Ya, dejen de correr! ¡Ya, dejen de correr! ¡Ya, dejen de correr! ¡Ya, dejen de correr! ¡Gol! 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 ¿Qué tiendes? ¿Dó? 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 ¡Piravari! 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 ¿Cómo? ¿Ah? ¡Dadí! ¿O? ¡Hari,ari! ¿Oh? ¡Daca! ¡Doc, ceno! ¡Budú! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!